A ver, buenos días, mi nombre es Sandra Ramón Espinoza, presa política y de conciencia que me interesa el partido repubblicano de Cuba. Quiero decir que estoy aquí en la vida de la juventud de la presión, como ya todo el mundo sabe, y saben que estoy muy triste, que estoy muy mal, porque yo voy a cuatro meses sin ver los niños, estoy aquí en contra de mi voluntad, que la seguridad de Estado, que es la matienda a mí, se aguantó de mi mamá, para trasladarnos aquí, y estoy luchando, estoy matallando, a ver si a los seis meses de estar aquí, me pueden mandar de nuevo pedazo de La Habana con mi dirección, que ellos me han amenazado, que me pueden mandar de nuevo pedazo de La Habana con mi dirección, y creo que es una injusticia, porque mi dirección es de La Habana, mi dirección es de La Habana hace los 13 años, yo tengo que estar en la presión de La Habana, no voy a permitir que se me lleve peligro que no sea para la que me toque. Que hermanos, por favor, les pido de todo corazón, que me ayude haciendo denuncia, viendo quien tenga que ver, para ver si mi traslado se autoriza para La Habana de nuevo. De aquí pasando hambre, de aquí pasando necesidades, cuando allí en La Habana, cuando estaba con mis hijos, mi esposo, nada de eso ocurría, porque mi esposo hambre, siempre estuvo pendiente de mis cosas, entonces les he dicho, por favor, que me ayuden en todo lo que pueda, para ver si yo puedo ser de nuevo trasladada hacia La Habana. Denuncia, en lo que muchos de ustedes lo vean, una vez más las ilegalidades cometidas, de la dictadura Castro y todos sus títulos, que ellos hacen con nosotros, los retrosos, principalmente con ustedes políticos, lo que les da la gana. Aquí yo estoy viviendo como ellos me quieren tener, pasando hambre, pasando miseria, pasando necesidades, mirando todas las retrosas contra mí, haciéndome guerras psicológicas, que no estoy seguro aquí. Es decir, necesito, por favor, que me ayude ante los pedidos, de que yo vuelva a irte de nuevo con La Habana. Han todas las denuncias pertinentes. Entonces, un amigo, no estamos diciendo nada, que sea ilegal ni que sea mentira. Entonces vamos a denunciar una vez más la seguridad del Estado, para que ellos me manden para la provincia, que me toque a mí, la atención que me toca a mí. Un fuerte abrazo de asistencia para todos. Los quiero mucho, hermano. Y está prohibido, está prohibida libertad.